Eugenia empezó su carrera a principios de los 70's, cantando con grupos que reflejaban las inquietudes de los estudiantes de esa generación. También es una mujer muy comprometida con las tradiciones mexicanas y con el folclor. Estudió bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, y fue ahí donde descubrió que le encantaba la música. No fue algo que siempre tuvo desde chica, sino que se fue dando con el tiempo. Pero se acuerda muy bien que en las comidas familiares y en las fiestas de familia, siempre había una guitarra y se armaba la bohemia, y ella cantaba canciones de Mercedes Sosa y los chachaleros. También se empezaba a escuchar mucho la nueva trova cubana. A ella le gustaron siempre más las humanidades y la antropología que las matemáticas y la contaduría. Así que cuando cumplió 18 años, entró a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Claro que para esto tuvo que salirse de su casa, al igual que todas sus hermanas, porque su papá era una persona muy dura y que pensaba que las mujeres se prostituían al estudiar y que se volvían malas. Así que si no hacían las cosas como él decía, ellas dejaban de ser sus hijas. Así que no fue nada fácil para ella. Y antes de continuar, vamos a disfrutar uno de sus últimos videos muy al estilo Bossa Nova y esto es Agua de Beber.